Espera, espera Joder, nos pasa que hubiera un estornudo, pero al final no viene Que puta rabiada Bueno, al final 2 que se va a ir como notista Tus monedas en tu cuenta Mucho más rápido con IGVAL De código descuento y enlace en la descripción Consigue tus juegos y códigos live en G2A Bueno, chavales Nos vamos a ver un partido Nos vamos a ver el levante de Valencia Vamos a ver que tal, nos ponemos por aquí a Jordi Hola, a Jordi, vale Me he equivocado A Jordi Hola, buenas tardes A José Buenas chicos, que tonto Bueno, nos vamos a... Muchos decíais que lo grabar y tal Y bueno, voy a grabar a ver que tal sale ¿A quién vamos a ver? A NANO Al levante Al levante Yo al empate A ver A ver, no olvides dejad vuestro like, no olvides suscribiros, activar la campanita para el nombre de amigos amigos y vamos a ver Let's go Mételo un susto A ver A ver A ver Cabrón, te has dormido los 5 primeros minutos de viaje Vale, estamos ya aquí en el campo Vamos a ver que puerta nos toca 3, 4, 5, 6, 7 O sea, que tenemos que ir a... Por la otra parte ¿Cómo ves tu Valencia? Pues... bueno, aún no lo he visto Pero... Vamos con NANO, no con Valencia, hay que decir eso Pues tú estás ahí dividido, ¿no? Mira este tío, que ahí no te va No tiene ni un protón Escuchame, no te vayas tan lejos Eh, ¿por qué me sigues? Escuchame Porque te has ido muy lejos Si quiere más vlogs de este tipo, de ver el partido y estas cosas, o sea, vlogs Hay que machacar el like No, no hay que machacarlo, hay que llegar a 40.000 likes Pero así, es llegar y de repente se sube otro vlog ¿Vos creáis 40.000 cuentas y 40.000 likes? No, 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 es llegar a 40.000 likes y de repente veáis otro vlog de plan de... Hostia, si no ha avisado que había vlogs Solo por mi Felipe Ah, no Y ya está Pues muy bien ¿Cómo ves el partido? Ahora lo mismo Yo lo he presentado Yo verde Esto... Ya está, ya Escuchame, escucha ¿Cómo ves el partido? Con los ojos tío, ¿cómo lo ves? Eh, la verdad es que me había traído gafas, pero no, tío, lo voy a ver con los ojos normales Anda, mi madre, pues yo no sabía eso ¿Dónde está Nano? Púscalo 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 ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? Mi folla Venga Jordi, ¿cómo se hace? Sí Ahí, 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 a ver Gerardo, ¿tú sabes? ¿Eh? Dale ahí al Mandongo Bueno, tenemos por aquí a la nube de Nano, ¿amanda? ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué esperas que juego hoy? Un ratito Un ratito Un ratito, se meto un guacal, se meto un guacal Se meto un guacal Jajaja Están aquí con nosotros al lado quieto alemán Vamos a ver qué haces ¡Gracias! ¡Sinira! ¡Gordy! ¡Numero catorce! ¡Ivy! ¡Sharwell! ¡Nano! Esto empieza. ¡Ahí vamos! ¿Está buena? ¿Tú es buena? ¡Ahhh! ¡Uy, uy, uy! ¡La contra, la contra, la contra! ¡Ojo! ¡No llega, no llega! ¡Puerta! ¡Eso es! ¡Que ha peligroso la vida de la cámara! ¡Tú es buena! ¡Vamos, júratela! ¡Júratela! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien! Llego de Valencia, pero a ver si ahora mete un golito al Levante ¿No? ¿Qué, Jordi? Ahora mete un golito al Levante, que estaba jugando bien, hombre. Bueno, chavales, mete gol de Valencia y en la grada se zurran, no sé por qué. ¿Cuántos son normales? Pues nada, chavales, se los llevan. ¡Hala! Se los pierden. ¡Con dos cojones! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Por mi fuego! ¡Madre mía! ¡Madre mía, pero si no ha dado ni balón! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Levante! ¡Vamos, Jason! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No era mala, no era mala, no era mala! ¡Más cachapas! ¡Más cachapas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es buena! ¡Ojo, ojo! ¡No! 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 Se van a acabar los 45 minutos. ¡Vamos a ver la segunda parte! ¿Vale la pista perdida, mira? ¡La pista perdida! ¡Ay, ay! ¡La pilla bien previsto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo mató muy bien! ¡Ay, buena... buen empate, eh! ¡Menos mal! En tu momento, pero... pero todo vale. ¡Oy! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aquí tenemos a... ¡A Juanqui! ¡A Juanqui! ¡A Juanqui, cómo te ha respaldado el partido, eh! Menos mal que pide el descanso, si no mete el segundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Nanmo, eh! ¡Ahí, nana, hey! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese culito! ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos... ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Vamos! ¿Te han molido las pipitas, Jordi? ¡Están muy rica! Me he atrapado, es que me han valido 3€, ¿eh? Más caras que el piponazo, hijo Me he comido una piel Pipa plomo, huaputa Sí, va a pitar ya ¡Hostia, no me lo puedo creer! ¡Ah, le ha tomado por culo! Sí, se acabó ¡Bueno, empate 1! ¿Cómo estamos? Bien Soy fan Ahora, le voy a comprar un coche a Jero ¿Este? ¿El X6? ¿Este? ¡Madre mía! ¿El policía no le gusta? ¡Eso no le gusta! ¡Al niño Gerardo! Por eso No me lo he cogido Bueno, chavales, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto del campo Está por aquí todos Hemos estado un ratito con Nano Hemos ido a comer con él y todo esto Y bueno, igual dentro de poco veis un vídeo con él Haciendo algún tipo de retillo en su casa Que me vamos a ir mañana Así que, posible que hagamos algo Y bueno, chavales, ahora nos vamos a meter Al bosque de la mansión de Jordi Hay cosas extrañas que nos han dicho que entremos Y vamos a entrar Tío, yo no sé si aguantaré Hay mucho miedo Madre mía, digo, o sea, hay fantasmas Hay fantasmas, tío Hay fantasmas Hay fantasmas Hay fantasmas No, 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 estoy cagado, tío Estoy cagado, una cosa Estoy cagado, tío Estoy cagado Si sale un escarabajo Corremos o nos lo comemos Bueno, chavales, veremos que si os haya gustado Ya sabéis, para más vlogs Más botón de like No olvidéis suscribiros a la campanita Para no perder ninguno de los vídeos Un saludo a todos hasta el próximo Bye Recetar colirio Qué alivio La crazy crisis Muchos convertidos en unos Veo en el desayuno Por la tarde y en retos nocturnos Este es mi trozo Siempre leal Antes jugaba con un mando Y ahora en cambio Juega en la vida real En la cumbre ya es costumbre Porque se la saca Son futbolistas o especialistas de yacas